¡Muy buenas a todos, Peñitas! Yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Marvel Spider-Man 2. Estamos en la misión final, ¿de acuerdo? Misiones 30 de 31. Juntos, cubriremos a Pete y vamos a darlo todo por Harry. Así que vamos para allá. Ok, venga. Ahí con mi trajecillo. Aquí. A la casita. Ok. ¡Madre mía, cómo entro! ¡Eh, mirad el traje, todo guapo, de Miles! Ok. Ese es el de Misterio. La última misión que hice, la tenéis en el capítulo anterior. Ok. Vamos para allá. Vamos a ver qué pasa. En la reserva de Central Park. El suministro de agua. Reparte el Pringue a todas partes. Y añade más gente a la mente colmena. Si esos simbientes salen de Manhattan. Adiós, Tierra. Hola, planeta Pringue. El meteorito es el origen de su poder, ¿no? Crea el Pringue y a los simbiontes. Pero era inútil hasta que Harry lo arregló. Sí. El acelerador de partículas fue el primero que consiguió dañarlo. Lo partió a baja potencia. Vale, y si aumentamos más la potencia. Por encima del tope. Podría destruirlo. Y liberar a la gente de la mente colmena. En teoría. Pero la reserva estará hasta arriba de simbiontes. Y seguro que Harry estará vigilando encima de la roca. A menos que vea algo que le interese más. A mí. Harry es el duende verde. Y el pita es el caballero, el paladín. Harry aún es Harry. Qué bueno. Que es que está curando el mundo. Pero su sueño no estará completo sin... Su mejor amigo junto a... Nuda maqueta. Se han buscado para el plan. Yo quiero alejar a Harry del meteorito. Y no puedo ocuparme de los simbiontes. Ok. Pues yo me hago con el meteorito. Por poner un ejemplo. Muy bien. Conectamos el acelerador y... Adiósmente, Colmena. Mundo salvado y... ¿Vamos a por churros? Teóricamente. Pete. Lo que dijo Connors de que Harry no tiene salvación. Si no puedes salvarlo... No será necesario. Podréis destruir el meteorito a tiempo. Vamos a curar el mundo. Esta vez de verdad. Venga, vamos, chavales. Vamos, bro. Y sister. Bro y sis. Bueno, aquí estamos. Vamos a ver. Ay, que su motillo. Qué lástima no la hemos visto conducirla. Se habrá comprado otra o la última. Acaba un poco. Venga, vamos. ¿Cómo la conoce? Le gusta la pistolita. Me rayo. Venga. Hombre, el tasa ese está muy bien. La verdad. Aquí tenemos a los simbiontes. Venga. ¡Vamos, España! Campeón de Europa ahí. De la Eurocopa. El próximo que nos queda, otra vez campeones del mundo. Soy español. ¿A qué quieres que te gane? Venga, vamos. Ya ves nadar en lo que hace ahí también con el Alcaraz. Nuevo Olimpico. Aquí. Otro aquí mientras. Con los simbiontes. Está como paraíllo. No atacan. ¿Están a la espera de órdenes o qué? Como siempre quisimos. Uy, uy, el Venom. Aquí sale. Nada más que llevo el traje anti-Venom. ¡Ay, que viene! ¡Ay, qué miedo da! El Nostradon finalmente podrá ser tuyo. A ver, que te cuente. Antes tendrás que atraparme. Ok, a ver si viene detrás mía. Venga. El Mike se ocupe de los simbiontes. Y MJ del meteorito. ¿Ha llegado la hora de luchar o qué? Venga, eso es una provocación. A que ataquen. Vale. Y... ¿Qué pasa MJ? Venga, venga. Ok. Venga. Hay que recordar que los simbiontes estos son humanos también. ¿Ves? Oye, pues funciona muy bien. La pistolita. Venga, vamos, Mike. Dale fuerte. Y esto ya tiene valor de meterse aquí en la baticueva. Madre. Cueva alienígena. Es simbionte. Dame la bengalita. Ostras. Ahora estoy con la Mary Jane, tío. Uy, uy, uy. Que viene el bichito. Uy, uy, uy. Pues ya ves. ¿Tú qué crees? Mary Jane. ¿Tú qué crees? Me lo da hoy a R1. No se puede disparar con la R2. Debe de haber una entrada. Venga, hombre. Déjame pasar. Venga. Pasado por aquí. Ah, de ese que debe de haber otra entrada. Aquí. La brota amarilla. Para... Vale, que ahí está aquí el brote. Que no le vi. Venga. Las puertas de las colmenas o para derrotar a los simbiontes. Una pistolita multiuso. Como la de Snowman Sky. Que por cierto, hay expedición nueva. Expedición número 14. La tengo que hacer, ¿vale? Está muy pendiente. Lo malo que he comprado ahora el 7 Day Today. Versión PS5. Y... Vamos a tener ahí... Un pique... Sustancial. Bueno. Vamos que ha ido por ahí. En la grieta. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué qué? ¿Malo qué? Ah, no. Es bueno, pero... Se lo llevan. ¡Corre! ¡Corre, Mejota! ¡Aguanta! Pues no... No hemos podido salvarlo, ¿vale? Aquí. Me parece que está metálico. Con la pierna. Al pecho. Y te reviento. Vale, un par de... Mola. Un par de disparos. A ver. Ahí hay un destesónico, ¿eh? Eh, eh, eh. Que vienen. Vale. Venga. Aquí vienen. ¡Ay, ay, ay! Mirad que nos quedamos sin bala. Eh, sé qué ha pasado. ¿Qué me ha dado, tío? Ah, lo reviento esto. Aquí va. Mary Jane. Aquí va, sí. A ver. Sí, un poquito se esquiva. Bueno, aquí. Así la encuentro. Un torrito. Estamos por aquí, por la alcantarilla. A ver. Mierdito de a la... Ahí va, está. Le voy, tío. Tiene que haber otro... Chimera, eso es colgado. Sí. Aquí está, que me va a comer, tío. O ha aparecido ahí de la nada, o yo qué sé. Venga, vamos. Vamos, Mejota. A ver. Tenemos una hora para completar la misión final, ¿vale? Allí está en el fondo. Venga, a ver si derrotamos a esto. A este le puedo hacer un ataque. Sí, lo so. ¡Ay! No. Qué mal. Sí, sí, muy mal. ¿Sobrán más? Sí, tiene toda la pinta. Vale. Él se lo derrota. Tú. ¡Eh, eh! Está de rayos. Carga, carga. Queda una balita. Está conectado con el resto de la colmena. Venga, está fácil, ¿vale? Momento, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Jota, cógilo. Ok. Vamos a ver qué ocurre ahora. Una piedra normal puede acabar con el mundo. Buena, Mejota. Ha sido rápida. Buena novieta tiene el pita. Vale. Y la sueldo muda para el maíz, la grafiteria. Ahí se lo lleva, no coge ni nada. Que viene más, ¿eh? Se me va a ver aquí de encima. Uy, es de la colmena. A ver. Venga. Corre, Mejota. A ver si nos salva el maíz. A ver si le pichito seguro. Pero esto que es algo. Una luz de osco. Disparo. ¡Ay, ay, ay! Pues toma. Pero bueno. Por lo harto de la parilla. Toma. Con ese tres disparitos. Ay, que viene más. Corre, Mejota. Ay, tengo que dispararle eso. Toma. ¡Eh, eh! Dejarse de rollo. Otro por detrás, creo, ¿eh? Que soy rápida. Inmortal. ¿Qué viene? Me queda un disparillo. ¡Ah! Venga, el... Este le he dado. Vamos. Por favor, que llegue a algún sitio. Venga. Ya queda poco, Mary Jane. Tranquila. Vamos. A ver, sigue la luz. Ya casi he salido de aquí. A ver. Para salir y pasar por el helicóptero. Toma. No, yo quería hacerle el ataque silencio. Me ha salido muy bien. ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Corre, corre, corre! Vale. Ahí tenemos tres. Bueno, tres, digo. Ahí sí, no le he dado. Ahí sí, sí me ha dado a mí. Me cachi. Te esquivo. Ahí, me lo doy. A ver este. Encerro. Ok. Aquí detrás de la columna. Venga, vamos por este. Toma. A ver, la colunita que me viene, chavales. Venga. Toma. Solo me queda subir por la escalera. ¿Tú crees? Tenía hilo de estos sónicos, pero bueno. Ahí mola también la estrategia que hemos hecho. Ok. Vamos. Eh. Eh. Tienes que estar de coña. Eh, sí, sí, sí. Bueno, simbiente. Me he dado. ¿Qué va, tío? Ahí, 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 Mary Jane. Corre. Jesús, dime ahí arriba. No sé, tío. La cabana me va a dejar. No. Dios. Aprender aquí va con esta. Me quedo aquí atascado. Ahí, ahí. Cargamos. Vale. Ahí le he hecho bastante daño. ¡Ve! Ahí le he esquivado. Y le he golpeado otra vez. Que venga, que venga. Toma, el culete. Vamos a ir a subir ya. Venga, vamos, MJ. Aquí está Miles. Toma, que no derrapa. Venga, ahora con Peter. Me da en cuenta que la misión final, ¿vale? Creo que tu acompañante no está invitado a nuestra reunión del Instituto, Harry. Muy entusiasmado. Que viene Harry, o se ha ido. Oye, va a atacar por ahí, por el lado. Vale, salvo. Está el sentido aránido. Tiene estropeado el Spider-Man. Bueno, Ignacio, ahora. Trabaja para Oscar. Me he ido a Fish. Food Energy. Sí, sí. Campo de Vázquez. Brother, no creo, brother. Tiene un tres antiveno. Madre, vean la que está liando. Bueno, la que ha liado. La que sigue liando. ¡Uy, esto! Oh, my God. Bueno, aquí tenemos la escena en el final. ¡Ay, ay, ay! Ya empezamos. A ver. A ver. Un poquito por ahí. Una buena. A ver, eso sí. Ahí. Toma. Y toma. Cuidado, güey, mire. A ver si tenemos algo para... ¡Ay, qué me atrapa! Una atrapa. ¡Eh, la bombita! Esa es mía, ¿no? La bombita. Tengo una para dispararle, tío. No, tío. Aquello. A ver. No. ¡Eh, sí! A ver. Vení ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hay que aguantarle y como podamos. Toma un poquito. Toma ahí. Y te la lanzo. Toma. Y te la lanzo. Ok. Toma otra. Ok. Me gusta chunguillo. ¡Eh, qué me da! ¡Eh, mira! Vamos a curarme, ¿eh? Un poquillo. A ver. ¡Ostras, esto qué es! ¿Esto qué es, tío? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, mi, 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 mi! ¡Esto es una plataforma nueva! ¡Vale! ¡Eh, que me caigo! ¡No, no! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eh, cuidado! ¡Tío! ¡Eh, había algo, tío! ¡Oh, cómo pega! Quiero pillar algo, pero no me deja, tío. ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Dale, Peter! ¡Su propia medicina! ¡Ahí se nos da! ¡Eh, cuidado! ¡Ahí! ¡Vale! Un poquito por aquí. Toma. ¡Me voy! ¡Ahí que viene! Tengo una para dispararle. Buscando cosillas, pero no puedo. ¡Aquí! ¡Ah! Toma, ese tragaro. ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, Dios! Me tengo que ir a otra plataforma. ¡Ahí! ¡Ahí que pasa! ¡Eh, eh! ¡Ahí va tú! ¡Eh! ¡Ay! ¡Mendiña! Toma. ¡Te lo paro! ¡Te lo paro! ¡Ahí te duele! ¡Toma! ¡Tómate la araña! ¡Oh! No es vulnerable la araña, claro. ¡Jejeje! ¡Ay! ¿No puedo curarme? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ay, que me agarra! ¡No nos lo pareció! ¡Guau, tío! ¡A ver si lo... Toma, bomba de esta! ¡Y te reviento! ¡Toma! ¡Ok! ¡La pide más! ¡Oh, oh, oh! ¡Que nos atrapa! ¡Uh, mal asunto, eh! ¡Chucho, cómo se ha desplazado, tío! ¿Quieres unirte a nosotros? ¡No, no! ¡Te he dicho que no! ¡Pesao! ¡Lo sabemos! ¡Jejeje! Sabes tú mucho La alienígena de pacotilla ¡Ahí! ¡Tengo el tras antiveno! ¡Venga! ¡Otro combatillo! ¡Seguimos! ¡Ay, ay, ay! ¡Me ha echado un rollo, tío! ¡Eh! ¡El coche de policía! ¡No, no! ¡No te caigas! ¡Que me ha atrapado! ¡Ah, sirve! ¡Vale! ¡Ay! ¡Que tiene un rollo blanco! ¡Toma! ¡Vale, vale! ¡Ahí! ¡Dale, dale! ¡Eh, dale! ¡Digo, cúbrete! ¡Cúbrete, cúbrete! No tenemos más nada para echarle, tío ¡Eh, esto! ¡No! El coche de policía y ya Bueno, seguimos ¡Que viene! ¡Dónde está! ¡Me estrapa otra vez! ¡Maldito! ¡Pues toma! ¡Vale! ¡Ok! ¡Y ok! ¡No le voy a dar! Bueno, a alguno le da pensamiento ¡No, no, no! ¡No te creas, eh! No te creas A ver si le quito la barrilla esa ¿Qué tiene? Ok ¡Ay, qué me he dado! ¡Uh, que escuridiza! ¡Pero bueno! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí! ¡Te reviento! ¡Vama! ¡Uy, me tengo que curar! ¡Estoy fatal, tío! ¡Ahí, las técnicas tibeno! ¡Dale, dale! ¡Ya le he quitado el otro! ¡Dale! 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 ¡Dale, Peter! ¡Ahí, ahí listo ahogando! ¡Oh, oh, oh! ¡Guantadilla! ¡Eh, cuidado! ¡Me tengo que curar, tío! ¡Eh! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Déjate, déjate, venó! ¡Déjate, déjate! ¡Ahí! ¡Esa te la ha llevado! ¡Esta no la gana! ¡Ey, ey! ¡La sirenita! ¡La sirenita! ¡No! 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 ¡Quién me mata, tío! ¡Venga, que paremos! ¡Vamos, Peter! ¡Ahí! ¡Ven, puedo curar! ¡Bien! ¡Uy, que viene otra vez! ¡Me tengo que ir! ¿A dónde? ¡Allí! ¡Ahí! ¡Ay, qué viene, qué viene! ¡Tete a cubrirme! ¿Por qué no confías en nosotros? ¡Oh, Peter! ¡Vale, vale! ¡A nada más que lo he esquivado! ¡Esta que devastada! ¡No somos una cosa! ¡Ah! ¡Esta a ver si! ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Y toma esa! ¡Y esta! ¡Vale! ¡Estás cagado, eh! ¡Te has ido porque te has cagado! ¡Igual que yo! ¡Oh, Dios! Un poquito más y me cubro, venga ¡Cuidado! ¡A ver este! ¡Ahí! ¡Otra vez se ha puesto un loba resa en blanco, tío! ¡Tengo que matar a estos! ¡Ok! ¡La puerta bruta no funciona! ¡No! ¡Tiene que haber otra forma! ¡Y de Antiveno! ¡Vale, Harry! ¡Antiveno! ¡Toma, Antiveno! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Sobrecarga Antiveno! ¡A ver! ¡Pues! ¡Toma esa! ¡Ok! ¡Ok! ¡Mucho no, tío! ¡Vamos por aquí! ¡A ver! ¡Y mandado! ¡Toma ese! ¡Y esa! ¡No se te duele! ¡Pues toma, Venom! ¡Ok! ¡Te voy a pillar! ¡No! ¡No le he pillado, tío! ¡Me ha pillado a mí! ¡Otra vez! ¡Joder! ¡Qué duro es, tío! ¡Tengo que tener cuidado! ¡Tengo que tener cuidado! ¡No, no! ¡No me muerda! ¡No me están puteando, pero bien, eh! ¡Ahí, tío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es que salen muchos, tío! ¡Cuírate! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ahí, dale! ¡Ahí, dale! ¡Oh! ¡Ahora me han dado a mí! ¡Me he utilizado otra vez! ¡A ver! Había por ahí un L1-R1 ¡Ya, cuanta vida, tío! Como si notas el combate final, eh! ¡Me tienen harto! ¡Ay! ¡Hombre, ya! ¡Ahí! ¡Oh! ¡No, hombre! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Me estoy quitando vida, tío! ¡A ver, ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, pita! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ya! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, peta! ¡Viene el chaco! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No me ruñame, hombre! ¡Ni me saquen la lengua! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cómo te echó el parry! ¡Y toma! ¡Y este también! ¡Toma ahí! ¡Qué parece! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, na! ¡No le parece nada! ¡Madre mía! ¡El bicharraco! ¡Pronto habrá acabado! ¡Qué nombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No! ¡No le queda una poquita de ayuda, ¿no? Además, ¿eh? ¿O qué? ¡Ay, cuál! ¡No me hagas! ¡No me voy a curar el mundo con tengo! ¡No así! ¡No una pasada el bicho este, eh! ¡Cómo se ve! ¡El meteorito! ¡No se ha obstetado! A ver si nos ayuda ¡Oh, Dios! ¿Se va a salir ala o qué, tío? ¡Y pincho y rollo! ¡Madre mía! ¡Ostras! ¡Esto no lo había visto nunca! ¡Él vino con ala! ¡Mamma mía! Y ahí nos lleva ¿Cuál vampiro? ¡Bueno, bueno! ¡A ver, MJ! ¡Oh! A ver si puedo manejarla La Montillo ¡Bueno! ¡Menuda horda viene detrás! ¡Ale, Lina Pringoso! ¿Es lo de la MF o qué? ¡Vamos, MJ! ¡Llevemos esto al acelerador! Ok Venga, que no pase ¡M, MJ! ¿Oyes eso? Aquí viene ¡Oh, Dios mío! ¡Me enseña su presa! ¡Oh, Dios mío! ¡Me la ha tirado a ver Peter! ¡Buah! ¡Cuidado! ¡Una mala bestia, eh! ¡Vamos, Mike! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos a tirar el techo en lo alto un poquito! Ahora un poquito de tiempo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a tirar el techo en el barro de aquí! ¡Mail, yo me encargo! ¡Vete! ¡Era poca broma! ¡En la alita! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hago yo contra este, tío? ¡No te quedarás esta roca! ¡Ay, ay, ay! ¡Nuestro futuro no te apartará! ¡No quiero tu futuro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ese te ha dolido! ¡Ese te duele! ¡Y este también te va a doler! ¡Buena, buena! ¡Buena, Mike! ¡Dale! ¡Que lucharía por ti! ¡No te importamos! ¡No nos conoces! ¡Ese sí me lo trago! ¡Ese también! ¡Cuidado! ¡No tengo vida, eh! ¡No me he dado cuenta, tú! ¡Ok! ¡Me intento! ¿Qué está parecido a eso? ¡Me voy, me voy! ¡Me voy! ¡Uf! Me voy a recuperar un poquito la vida pero hay que estar muy alerta muy alerta ¡Ay, ay, ay! ¡Que viene! ¡Me intento darle todo lo que pueda con el triángulo! ¡Ah, si me carga! ¡Buena! ¡Dale, dale! Vamos a hacerle los parry también, si no ¡Oh, somos súper! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡Ahí! ¡Muerda el polvo! ¡Vale, ahí sí me ha dado! ¡Ve la alita! ¡Toma esa! ¡Y esta! ¡Vale! ¡No me voy a andar con chiquita contra este! ¡Míralo, míralo! ¡Madre mía, me quiere partir! ¡Ahí lo hemos metido! ¡Venga! ¡Dale, Mary Jane! ¡Meterito! ¡Meterito ahí! ¡No, qué! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, Mary Jane, no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ya lo hemos liado! ¡Ya lo hemos liado! ¡Y el pite ahí! ¡Qué pobre! ¡A ver si reacciona! ¡Venga, vamos, Mike! ¡Tenemos que ayudar! ¡Esta escula que está liando! ¡Ahí, ahí! ¡Buena, buena! ¡Venga! ¡Otro combatazo! ¡Primero yo! ¡Venga, golpea! ¡Ay, ahí hay un rollo! ¡Vale! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí aquí uno! ¡A ver si me da! ¡Ay! ¡No sé si le he dado a ti! ¡Vaya, dale! ¡Ahí! ¡Ahí, dale! ¡Buena, buena! ¡Tiene que haber más, ¿no? ¡Ya, ya! ¡Se queda invulnerable! ¡A ver si le doy! ¡Ay, no le he dado! ¡Va fuera de mi alcance! ¡Me he buscado otro que hay por aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Este! ¡Dale! ¡Ya! ¡Vamos a proteger! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Me gusta esto da, ¿vale? ¡Voy a por él! ¡A ver si también se vola! ¡Da igual que yo te caiga bien o no! ¡Estoy aquí para ti! ¡Vale! ¡Se pate! ¡Ay! ¡O no! ¡No parece! ¡Joder! ¡Me la estoy llevando toda! ¡Vale! ¡Pero no somos tan diferentes! ¡Ahí he visto algo! ¡Me viene bien! ¡Ahí! ¡Van mis habilidades! ¡Ahí! ¡Ay, que viene! ¡Venga, por aquí! ¡Ay! ¡Me la trago toda! ¡Pita está mejor sin ti! ¡Igual que a todos! ¡No señor! ¡Cámeos conmigo! ¡Soy su amigo! ¡Dale! ¡Y dale! ¡Qué poco, tío! ¡También, a ver! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga, que lo tengo! ¡Uf! ¡Ostras, tú! ¡Vale con el meteorito! ¡Qué pesado! ¡No, no, no! ¡Vale con el meteorito! ¡Vale con el meteorito! ¡Toma ahí, carga! ¡Ah, sí, Harry! ¡Se le va al simpiente! ¡Si no, tenemos que salvarlo! ¡Oh, Dios! ¡No, otra vez la alita! ¡Vale con el vampiro! ¡Si lleve el meteorito! ¡No! ¡Ahí, ahí! ¡Atráparlo! ¡Oh, Dios! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, Peter! ¡Tú sí puedes! ¡Ahí, dale! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma! Claro, esto parece el Final Fantasy ahí ¡16! Quiero a Harry, no al V, ¿no? ¡Venga! A ver si me ha despertado ya ¡Aquí está! ¡Aguanta! ¡Ay, colega! ¡Por favor! ¡Cuánta! ¡Déjale! ¡Oh, qué chungo! ¡Jejeje! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pinta mal! ¡Vamos, Mike! ¡Para que eléctrico! ¡El helicóptero! Bueno, al menos ¡Al menos le hemos quitado al pendentorito ¿No pasa algo? ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! ¡Me han currado, eh! Unos huequitos Menudo final Estamos viendo Ahí Ahora, hombre He trabajado en equipo ¡Jejeje! ¡Toma, toma! Es un puchimbol ¡Y... ¡Toma! ¡Venga! Otra vez el acelerador Y la mejota ahí La pobre con los simbiantes ¡Venga! Otra vez La verdad que estoy flipando con el juguito de principio a fin ¿Vale? Un poco corto pero bueno 17 vídeos como he hecho ahí Está mal Ahí la cosa Luego aparte la misión en secundaria que he ido completando por mi cuenta ¿Ha quedado una misión de la AMF que no la he detectado? No sé Pero bueno ¡Lucha, Jaren! ¡Lucha! ¡No puedo! ¡Esto se acabó! ¡Vamos, Harry! ¡Lucha! ¡Tienes que matarnos! ¡No! ¡Me quiere comer! ¡Oh, Dios! Tío, a ver ¿Tocando las campanas o algo? ¡Tocando las campanas! ¡Por bonesco! ¡Vamos, a ver! ¡Ahí, ahí! ¡El 3 antiveno! ¡Por favor! ¡Sí, me está temblando todo y todo! ¡El mandor, el dual set! ¡El gatillo áctico y todo! ¡Cuidado! ¡Mételo dentro del acelerador! ¡Vamos, a ver! A ver... No tenemos poder para quitarle la máscara ¡Que no, Harry! ¡No, claro que no! ¡A ellos los matará primero! ¡Y luego te matará a ti! ¡Curemos el mundo, Pete! ¡Juntos! Nada, tío es que esto cuando los posee ya sea el duende verde o el venón se quedan ahí poseídos ¡Que viene otra vez! ¡Qué pesado! ¡No! Lo que me ha costado recuperarlo Un tirillo al veno Ahí, en el brazo Ahí Vale ¡Buena, Mary Jane! ¡Vamos a pitar! ¡Sal de ahí! ¡Oh, Pete, tío! ¡Qué chungo lo llevamos! ¡Vamos! ¡Lucha, Harry! ¡Quítate el traje! ¡Vamos, Pete! ¡Vamos, Pete! ¡Que nos ahogan al maíz y todos! ¡Jope, tío! ¡Cuidado, MJ! ¡La electricidad! ¡Ahora! Ahí vamos ¡Lo he conseguido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Goma, poder! ¡Antiveno! ¡Mucho bien! Ponerme el traje antiveno ¡Venga! ¡Lo hemos salvado! ¡A nuestro amigo! ¡Estupendo! ¡Paremos que no se muera por el camino! ¡Guay, guay! ¡Bien está lo que viene acá, va! ¡Lagrimitas! ¡La historia! ¡Te quiero mucho! ¡Amigo! ¡Ahora, hombre! ¡Ese son amigos de la infancia! ¡Venga, venga! ¡Cuidado el acelerador! ¡Bueno! ¡Aquí hemos liado! ¿Ahora sí desaparece todo con esto? ¡No sé, sí! ¡Toda la pringue! ¡Y todas las inviantes! ¡Mira, mira! ¡Qué guapa la reconversión! ¿Alguien sabe lo que ha pasado? Sí, sí, salió a parda. ¿Alguien sabe lo que ha pasado? Bueno, bueno. El laboratorio está regular. ¡Ahí está! ¡Ahí está el simbiente! ¡El que queda de él! ¿A dónde se está destruyendo? Alguna piecocilla quedará por ahí. ¡Le pringue! ¡Vamos, Mike! ¡Lo logramos! ¿Te lo has currado? Sí. A ver, Harry, si lo recuperamos ahí o algo. Yo creo que siempre... Lo siento. Que se recuperará. Lo siento. ¡No! Dios mío, se nos muere, tío. Después de todo... Trabajo y... ¡No, hombre! Sálvelo. Dale ahí un rayo eléctrico o algo. ¡Este, este! ¡Míralo, míralo! ¡Él, Mike! ¡Él lo va a resucitar! ¡Dale ahí! ¡Descarga! ¡Vamos! ¡Paramédico! ¡Más él, paramédico! ¡No sé si funcionará, pero lo intentaré! ¡Sí, hombre! ¡Puede darle ahí descarga! ¡Esa queda sin pila! ¡Esa queda sin batería! ¡Es Harry! ¡Venga! ¡Una descarguita! Yo creo que un par de ellas otras le vienen bien. ¿Eh? Para recuperarlo. Tranquilo, tranquilo. Que tú puedes, Mike. ¡Je, je! ¡Qué emocionante! ¡Ahí va ando ya! ¡Bien, bien! ¡A la segunda! Digo, lo mismo le tiene que dar traído. ¡Ay, que se nos va otra vez! No, pero se ha recuperado. ¡Venga! ¡Ya tenía que estar aquí las ambulancias, tío! ¡Vamos! Ahí el 061. Ah, este es el helicóptero del padre. Me creía que era el de los paramédicos. Tenía que estar ya en el helicóptero montado para el hospital. Bueno. Aquí recupera todo. Vamos, Harry está hecho por lo, pero... Los otros dos. Spider-Man. Me necesita un mesecillo ahí de recuperación. Mira. El Norman. El pulso es débil. Hay que moverse. Está guapa la historia con el Venom, el hombre de arena. Está muy bien. ¿Qué le has hecho? Lo siento. El del Kraven también está todo guapa. La historia. Que nosotros no le hemos hecho nada, ¿me? Si le hemos salvado. El Norman ahora echándome la bulla. Venga. Y todo ha sido culpable. Por hacer el traje del Venom. Venga. Hay rastros de actividad cerebral, pero no es muy posible que despierte. Está como en coma, tío. ¡Ostras! Manténgalo con vida. Vale. Parece que está en coma. Por lo que ha dicho el Doc. El bastón. Luego, a ver, regalo. Vamos a ver. El Norman, ¿qué hace? Por lo pronto rompe la ventana. Tiene rabia acumulada. Bueno, bueno. Inmobiliario y todo. Vamos a desprezar la casa. Lo dejamos solo. ¿Por qué? Lo dejamos solo. Eso pesa, ¿eh? Vamos a ver. Oh, Dios. Solo va a inyectar eso. Vale. Se convertirá en el duende. En los últimos años, esta ciudad se ha visto asediada por la tragedia. Pero salimos adelante. Nos enfrentamos a enfermedades. Incluso a cataclismos. Estamos cansados. Estresados. Con ansiedad. Pero... No perdemos la esperanza. Esta ciudad necesita sanar. Estamos listos para volver a la normalidad. Pero, ¿qué es lo normal? ¿Y si es algo que ya no existe? Durante la última media hora he hablado de cómo estos sucesos me han cambiado. Pero, ¿y a vosotros? En esta nueva serie hablaré con gente de toda la ciudad. Exploraré nuevos comportamientos, nuevas rutinas, nuevos pensamientos y sentimientos. Espero que me acompañéis en este viaje. Soy Mary Jane Watson y estáis escuchando la nueva normalidad. Ok, está grabando su podcast y publicando. Oye, ¿qué se le ocurra con los podcast? Mira, una tortita. A ver, la novia del mayo. ¿Cuál es la situación? No me ha dado tiempo. Una tortita. Con la harina ahí. Bueno, esta es la nueva normalidad, ¿vale? Aquí, familia atada. Aquí con la mudanza y tal. Y los arreglos. Gracias por el donativo, Peter. Vamos a ver. Vamos a ver. Se ve muy bien la casa, ¿vale? Los ladrillos, la madera. Está muy bien. La chá. Al busto ya sabéis que siempre es un poquito más pegado, pero bueno. A ver qué tiene aquí. Oh, Peter. La EMF. Esto es lo que me faltaba. Una misión de hasta de la EMF. ¿Me has hecho aquí un despachito, aquí? Eh, alerta para pedir más. ¿No? ¿Has hablado con Miles sobre... Aún no. Aquí está. Gracias, señor Miles. Quería hablar contigo de una cosa. O sea, quiero hablar contigo a todas horas, porque es genial. Hablar... Hemos hablado tanto, pero no te he hablado de lo que te debería haber estado hablando. Pete. Déjame volver a empezar. Yo me ocupo... ...de todo esto. Vete a ser Peter Parker. ¿Seguro? Es... ...una ciudad muy grande. Puedo con ella. Siempre que pueda pedirte consejos. No los necesitas. Quizá no ahora, igual... ...más adelante. Puedes contar conmigo. Siempre. Hermano. Nos vemos. Oh, qué bonito la parejita. Toma, mesazo. Ahí. Esto queda muy bien. Vale. Beso de película. Todo pinta bien. Pues genial. Para Peter. Y Mary Jane. Eso le falta a Tana, hijito. ¡Gurad el mundo! Fui ganado. Vale. Esto lo quitaré. Ok. Por el copy, pero bueno. Ok. Un saludito, Peñita. Nos vemos en la próxima. No os lo perdáis. Continuaremos ahí con 7 Days Today. Versión 1.0. Versión consola. Nos vemos, Peñita. Chao, chao. ti vale lo素o. No se ve. Muy bien. Rodrigo.